qué tal queridas amigas otro miércoles más esta semana miércoles de vídeo de moda y yo creo que este os va a gustar muchísimo porque voy a proponer un montón de looks muy casual muy de diarios todos ellos con unas camisas maravillosas bueno chicas viva el estilazo bueno un conjuntazo que me acabo de marcar aquí y que y que todo él lo que persigue aparte de ser muy chic de ser muy tendencia es que nos estilice la figura y como lo hemos hecho pues muy fácil he cogido el abrigo súper repasado nada por este abrigo pero es que me va con todo de h&m que la talla 34 acordaros que la ropa de h&m viene muy grande un abrigo en definitiva que sea no demasiado gordo y que se y que tenga unas proporciones muy rectas no que no no tenga pliegues que no tenga nada siempre nos va a estilizar no y un color como es este que es clarito que nos lo podemos poner este camel tanto con colores oscuros como con colores claros con lo cual nos va a ir de maravilla con todo vale me quito el abrigo me quito el abrigo de h&m bueno gafasas tipo y aquí kennedy estas son de mango de las podéis encontrar esta temporada o de este estilo la nuevamente la etiqueta del abrigo que la tenéis aquí vale me quito el abrigo muy importante para un conjunto de calle el paño de lazo que me acabo de echar al cuello que siempre además o sea nos va a dar como una imagen de misterio una imagen sofisticada no muy importante llevar los pañuelos bien planchados que haga la arruga pero la arruga normal no creo que lo llevemos cuando hablamos todo arrugado porque y además que es que venden un tipo de pañuelos que son arrugados de por sí no me gustan nada porque es muy difícil que mantenga la imagen de elegancia que los pañuelos siempre muy bien planchados muy importante bueno este pañuelo negro me lo he comprado en zara creo que tengo la etiqueta por aquí vale tipo pasmina de estas esta esta es la etiqueta del pañuelo negro súper agradable de zara muy ponidos conjuntazos aquí hay que morir yo no es por nada vamos pero vaya faldaza falda lápiz de las apretaditas por debajo de la rodilla muy cómoda de llevar que es verdad me marca un poquito la barriguita es que me he cogido una es y me marco un poco pero aunque me marco un poco la barriga me queda bien yo me la pondría me la veo mona y aquí tenéis la etiqueta de la falda que está es de espera y aparte es que me encanta aparte de lo cómoda que es me encanta el estampado que tiene estampado que va maravillosamente pero maravillosamente con la camisa natis chicas ya hemos recibido de nuevo natis que las que estábamos fabricando y cómo es cómo es este color verde maravilloso yo soy una fan absoluta del verde porque es un color que favorece muchísimo no sé dónde tengo la etiqueta de la nati no no sé si se ha ido puesta pero bueno la nati es de nuriacou.com una de nuestras camisas fondazos de armario tradicional bueno y un verde que favorece muchísimo no y después pues esas telas caídas esas telas que tienen que son que resbalan sobre el cuerpo no con este tipo de telas que siempre nos van a hacer más delgada y que siempre nos van a favorecer yo que no soy muy de telas tiesa ya lo sabéis entonces falda lápiz por debajo de la rodilla me hace estilizada una nati verde que me favorece a la cara muchísimo que además tiene una tela que se desliza y que es muy caída pero ahora le voy a poner el detalle chic el detalle que sería muy de influencers digamos no pero de influencia de esta de los blogs que van a los desfiles de parís etcétera y se marcan se marcan un conjuntazo con un botín como este que ya conocéis y que hoy he sacado en negro es que bueno los colores que parece que he hecho la falda juego con el botín vamos este negro como con el ante en verde y con la piel en dorado es que claro el conjunto es ideal el que llevo pero si te lo pones con un botín como este solamente puedes hacer esto perdona bueno noche de chicas salimos de copas vamos a las calles y nos lucimos así que mejor que un conjuntazo negro que siempre nos va a hacer más delgada está clarísimo y aparte el negro es un color que favorece tanto a rubias como a morenas como a castañas con lo que favorece a su planeta todo el mundo no que mejor que marcarnos un conjunto negro cuando tenemos dudas yo sé a vosotras si os pasa pero a mí me pasa no típica noche que te invitan a algo no sabes muy bien a lo que vas no sabes muy bien qué ponerte porque a lo mejor si eliges un vestido demasiado arreglada vas a llamar mucho la atención pero a la vez quieres ir cómoda si tienes que ir cambiando de sitio en sitio pero a la vez quieres parecer delgada pues mira para para esos momentos de duda yo lo tengo claro hay que irse al negro el negro siempre va a ser un aliado nuestro vale y siempre vamos a quedar bien vestidas de negro y siempre vamos a dar un poco el el nivel de 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 vestimenta que puede tener la gente es decir si yo fuera un sitio muy muy arreglada y llevo este conjunto voy bien y si es más desarreglado el sitio también voy bien con él vale por eso elegiría negro he cogido unos pantalones de uterque que me quedan que no puedo respirar voy más apretada que los tornillos submarinos no puedo con él o sea necesitaría la m pero bueno aquí me lo he puesto que no me puedo ver y apretadito este pantalón es de espera que la etiqueta está aquí está en la etiqueta el pantalón es mono el problema está en que he cogido una talla por debajo de la mía o lleva una camisa absolutamente maravillosa de nuriacobo.com que además hay las que hay una vez que se termine esto está out os lo digo porque os metáis ya en la web a comprarla porque es que es ideal con estas mangasas bueno quiero decir estoy dando ideas podría ser esta camisa otra en negro pero esta es preciosa y la etiqueta de la camisa es esta aparte de cómoda es que favorece la forma que tiene el botoncito dorado la camisa es una monería me he puesto un cinturón que el cinturón machacado del verano de este de de cuerda con una hebilla grandecita de zara que me lo compré a principio de temporada y cuando lleváis un tuta un total look negro cuando vais a un solo color que hacemos las melania amiga rompemos con algo en este caso con con el zapatazo que lleva porque esto es un zapatazo un salón de los que le dan carácter a todo el conjunto como es el amal en serpiente y como es la serpiente que lleva este amal como es el print es que preciosa vamos bueno ya sabéis que la mal en salón que lleva plataforma con lo cual lo podemos aguantar mucho mejor y que hay dos versiones la que yo llevo que es el naval y el gema que hemos hecho nuevo este año que tiene menos tacón helada perdón que el que hemos de un montón de gente soplándome al otro lado de la cámara menos mal que no me dejan equivocarme más de la cuenta helada que tiene menos tacón vale o sea que tenéis para elegir más o menos tacón pero bueno un taconcito sí que hay que ponerle porque estos son unos pantalones pitillo y si no pues no se nos va a ver tan estilizada pero ahora entre que nos tomamos una copita y otra entre que cambiamos de sitio para que ponerse una chaquetita mona no bueno la caña lo que he encontrado hoy para este conjunto va a encantar o sea además niñata total que me he ido a ver que a comprarla la he visto y digo esto me lo llevo yo para los vídeos está la etiqueta pero es que mirar cómo es la chaquetita y cómo queda o sea es que es que sé que voy mona queda mona o no queda mona la chaquetita bueno las camisas ya sabéis y cuando metéis las chaquetas camisas para atrás para que no siga marcando bien el escote voy mona eh además tiene aquí su botoncito y me cojo mi cartera de mano amapola en marsala yo ahora no voy a hablar simplemente me voy a pasear y vosotras ya me decís lo que pensáis de esto bueno cambio de registro total y absoluto no con el conjunto que marca ahora que es muy de día muy de mañana muchísimo más sport muchísimo menos vestido pero muy chic también esta es una versión sport y con otros elementos pero que queda ideal y no es o sea tiene un rollo especial un rollo especial bueno gafas de carey las gafas de carey son nuestro fondito de armario o sea todo el mundo que se haga con unas gafas de carey que las va a necesitar para terminar estos conjuntos que estamos haciendo primera salida del trench no hay otoño sin trench o sea fundamental este es nuestro tren nuestro tren este nuestro tren y esta es la etiqueta de nuriacobo que ahora mismo lo advierto solamente queda en la s y es posible que vuelvan otras tallas en la web lo veréis si vuelven otras tallas lo volveréis a ver en la web y ahora mismo lo hay en la s no tenéis todas las medidas y demás pero bueno tener un tren de este color y con esta estructura clásica tipo burberry es tener un fondo de armario seguro con el que poder tirar llueva o no llueva porque los tren se han puesto de moda para muchísimas cosas bueno pues me quito el tren si os dais cuenta llevaba aros en puestos que ido a recargar a los h&m y ahora con este conjunto me lo he quitado no me gusta mucho no pondría un aro dependiente en este conjunto vale entonces me quito el trench y me dejo una camisa por la que muchos de vosotras me habéis preguntado la saqué en otro vídeo también yo puede ser también otro fundazo de armario es de mango la camisa vale una cliente que llamó muchísima una seguidora que me llamó mucho pues que mire esta etiqueta si quiere saber bueno es este tipo de camisas que se llevan ahora rollo años 80 rollo amplio tela muy caída con tipo seda tipo satén etcétera vale una camisa que nos va a servir para muchas cosas falda sean muchísimo las faldas y los pantalones de cuadros de cuadritos de este tipo de estampado esta me ha parecido muy especial por la forma en que tiene como se me va a ver aquí se me va a idear aquí vaya ahí muy fresquita ante cualquier momento de calor podéis abrir o la falda y falda fácil la vamos a llamar no es de mi tienda pero yo la llamaría falda fácil bueno pues la falda es de h&m creo si no equivoco sí sí es de h&m y la he comprado esta mañana y está su etiqueta vale bueno y aquí he querido probar una cosa que me preguntáis muchas veces y dudáis muchísimo nuria me pongo los botines con falda es evidente que se acabó muchísimas veces botines de tacón con vestido y con falda pero qué pasa con el botín plano bueno pues lo que pasa con el botín plano es que si lo hacemos bien queda así de chulo he cogido una falda eso sí que no sea corta no que tenga un mínimo de largo pues eso por lo menos por aquí y le he plantado un botín además súper sport súper cómodo lo recomiendo si queréis un botín cómodo palabra de nuria cobo o sea doy mi palabra esto es una maravilla ya estáis tardando en comprarlo si queréis algo cómodo porque es que es buenísimo pero es que no me lo quiero quitar de verdad me lo he puesto y es maravilloso es el cartujano vale el cartujano este en castaño lo hay en más colores lo hay en cuero lo hay en negro también en este caso lo he cogido en castaño bueno pues aquí tenéis un ejemplo de cómo llevar un botín muy sport con una falda con cuadro con una camisa de satén con un trench y hacer una mezcla que al final queda súper bien bueno paseo por la campiña inglesa con muchísimo glamour como nosotras paseamos cuando tenemos el césped al lado es que os ha dado gusto caminar esas vacas esos cerdos esos patos por allí y nosotros perfectamente arregladas es que alegramos el campo y damos lo que haga falta bueno con un tazo que me acabo de marcar en una versión gales total gales total porque hay muchos gales de temporada bueno chicas esta temporada estoy viendo que hay muchísimos camel y marrón muy mal puesto en las tiendas o sea sosísimo de verdad os lo juro que me da un paseo por toda sevilla y digo que poquita alegría tienen estos escaparates estos expositores y es porque el camel lo puedes llevar aún más allá como nosotros hicimos cuando lo mezclamos con bugambilla o te puedes aburrir y te puedes vestir de marrón y parece que vas vestida como hace 20 años nosotras lo llevamos al máximo nivel entonces ahora me he marcado un conjunto con una chaqueta que ya le tenía yo el ojo chao y para el vídeo de hoy digo me la llevo de h&m que es la chaqueta de pana camel con los botones cruzados que es monísima que nos sirve lo mismo para este conjunto que la llevamos con unos vaqueros y vamos monísimas de la muerte igual talla 34 y me queda un poco grande o sea lo de h&m no es normal el tallaje como lo hace y esta es su etiqueta pero es muy buena la chaqueta la verdad que tiene muchas puertas podría llevar el trenche perfectamente con este conjunto me he puesto la chaqueta por cambiar misma camisa de mango y fijaros la faldaza esta falda además que como no tiene pliegues aquí también hace delgada es muy cómoda de llevar y así como que nos hace muy escurridas y vamos muy mona con ella y después da la vuelta y esta falda muy chula muy gales es de h&m también una falda monísima y claro aquí es que yo voy a hacer una recomendación de las que todas las temporadas la hago y todas las temporadas triunfo y tengo montones y montones de clientes que me dicen gracias nuria no dejes nunca de hacer la bota cindy sí porque la bota cindy es esa bota que siempre tenemos lista de espera por más que te cuidamos que tiene esta parte toda de elástico y para aquellas que tengáis la pantorrilla ancha esto estira y esto es una maravilla aparte de la piel cuero tan bonita que tiene y lo cómoda que es o sea la bota cindy es de las mejores cosas que van a entrar en tu vida entonces la bota cindy la bota cindy es maravillosa y aparte queda muy bonita y da mucho este rollo campo pero es que te la pones por ejemplo con un conjunto negro como el que yo llevaba hace un momento toda gente la de negro te pone esta bota cuero y te queda ideal también la hay en otros colores bueno aquí misma falda misma camisa pero he cambiado los complementos y me he marcado otro conjuntazo que podría ser de cualquier día de fin de semana pero que vas monísima vamos chicas que cuando quedamos a comer por ahí para ir a la venta de turno al campo y eso nosotras seguimos yendo marcando estilos y fijaros qué fácil y qué cómodo es lo que llevo esta vez lo que he hecho es que he cambiado la blazer de pana de h&m por una chaqueta vaquera que siempre oa con no sé si os acordáis hace mucho tiempo tenemos que hacer otra vez otro vídeo de ropa vaquera nada más vale tenemos que recordar todo lo que hicimos fundamental las chaquetas vaquera que nos queden apretar 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 como me queda mixta así como tienen gracia o sea como sea un poquito más holgada parece que te la ha prestado tu hermano que la tenía hace 10 años en el armario y vamos felísimas sin embargo mira la apretadita y lo mona que voy yo como me quedan los hombritos como me quedan las mangas que se me vea como que me la ha prestado mi hija pequeña eso es lo que yo quiero vale esta chaqueta vaquera es de espera de espera y esta es su etiqueta monísima muy mona ah bueno y otra cosa muy importante de chaqueta vaquera es que tengan un azul subido vale no un azul muy desgastado porque entonces no nos arreglan y mientras que éstas si nos visten quería enseñaros también que llevo mis horquillas ya sabéis que este año la horquilla es lo que priva de h&m me he puesto un brazalete y he cambiado la bota findy esta vez por la de antes que es preciosa también para enseñaros otro modelo y vámonos con el siguiente bueno chicas es que estoy pensando que no me acorda no me acuerdo del nombre de la camisa así pero yo la etiqueta pues me ha venido la duda bueno chicas para cerrar el vídeo primera parte del vídeo porque es que se me queda un montón de cosas chulas un montón de cosas chulas sin sacar que son preciosas bueno vamos a cerrar el vídeo de hoy para que no sea muy larga yo quería cerrarlo con esta camisa porque estoy enamorada de esta camisa y os la voy a enseñar mira que yo no soy de ponerme así los cuellos pero es que favorece tanto esta camisa con los colores que tiene y el cuello que tiene además es un cuello o sea es un cuello alto chimenea pero es un cuello holgado o sea que lo lleva súper cómodamente no se tiene una tela de estas tan envolventes tan caída las mangas son tan bonitas los volantes o sea favorece tanto me parece tan especial la camisa que es que no me he podido resistir la camisa es la camisa os voy a enseñar la etiqueta de muriacobo.com vale un pedazo de camisa preciosa súper favorecedora y que algún día yo encontraré su etiqueta lo de las etiquetas se está poniendo algo pues está arriba porque es que no encuentro la etiqueta de la camisa ahora 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 aquí está esto etiqueta de la camisa que la camisa es la camisa de gasa ideal efectivamente es que no puede ser más ideal y más de gasa vamos bueno me encanta bueno pues la he mezclado para darle contraste a estos tonos oscuros con los vaqueros flores de mango blanco un clásico de los vídeos de esta temporada me lo he puesto mil veces y con el modelo de zapatos que a mí me encanta el modelo el modelo margarita y dedicado a mis margaritas y a mis seguidoras margarita bueno el modelo margarita que además de que lo pusimos en la web está teniendo mucho éxito me lo acabo de probar es comodísimo lo aseguro y es una monería porque además no vas plana plana sino que tiene este traconcito ancho esto y fijaros qué bien queda con un vaquero blanco vale queda ideal y margarita me encanta bueno pues yo llevaría ya iría un espor arregladito mona 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 llevaría mis margaritas azules y vaqueros blancos de flores y mi camisa ideal de gasa que también lo podría mezclar con este otro zapato bueno yo no quería dejar terminar este vídeo sin poner otro de los zapatos básicos clásicos de las colecciones que siempre está y que para el día a día esto es un conjunto muy del día a día pero va monísima es muy cómodo y todas aquellas que no tenéis lo sabéis que es el modelo cómodo como bueno bueno este modelo no está con medio planta colchada piso de goma en este caso me lo he puesto en nudes norma cuadradita bueno un modelo fantástico para ir súper cómoda pero llevar algo de tacón que lo quedamos buscando bueno chicas hace mucho tiempo que no hacemos esto y esto hay que hacerlo hay que venirse arriba bueno mi vídeo de hoy bueno tengo un montón de seguidores a las que dedicárselo un montón de seguidores que han venido a la tienda no sabéis lo agradecidas que estamos todas de verdad el cariño enorme que nos dais es que es todos los días recibiendo seguidoras de toda españa y de fuera y es una maravilla muchísimas gracias pero hoy el vídeo se lo voy a dedicar voy por orden ese que tenemos algunos atrasados se voy a dedicar a a unas trabajadoras del hospital infanta margarita que son súper seguidoras de los vídeos y que están en la planta séptima de especialidades médicas cristina dulce maribel flora maria josé rosa y más que no que ven los vídeos siempre todas las semanas un beso enorme para vosotras que vuestro trabajo es súper necesario y que lo hace con muchísimo cariño y muchas gracias por por vernos bueno y como siempre os digo todos los zapatos bolsos y parte de la ropa de este vídeo la podéis encontrar en mi página web nuriaco.com podéis también lo más rápido es pedirlo online el vídeo de la semana pasada huevos prendas que en la misma tarde ya se agotaron por eso siempre os digo iros a la web y ya si no tenéis más remedio pues por teléfono whatsapp pues podéis consultar en el 628 93 61 11 o en el 954 21 13 24 que ahora tendemos también por la tarde aparte por la mañana y todos los vídeos en facebook y en mi canal de youtube por favor suscribiros me hace mucha ilusión nuriacovo y también parte los pongo en igtv de instagram besos para todas y hasta el siguiente